El primer patrono que tuvo lo que hoy es Colombia fue San Luis Bertrán, misionero dominico del siglo XVI, a quien entonces debe celebrar Colombia con especial amor y gratitud, y a quien nosotros, los miembros de la Orden de Predicadores, recordamos con afecto y admiración, especialmente los dominicos de Colombia, porque él es el patrono de nuestra provincia. Así se llama esta región eclesiástica en la que nosotros, los dominicos, pertenecemos. Es decir, Colombia es al mismo tiempo mi país y es la provincia dominicana a la que yo pertenezco. Las comunidades religiosas, con yo diría mucha frecuencia, creo que eso es universal, dividen su jurisdicción en provincias. Entonces, Colombia, por ejemplo, es una provincia. Países muy grandes tienen varias provincias. Sucede, por ejemplo, que en Italia actualmente hay tres provincias de dominicos. En Estados Unidos hay cuatro provincias de dominicos, y así sucesivamente, pero en mi país, en Colombia, está una sola provincia, y es la provincia de San Luis Bertrán. El hecho de que sea patrón, primer patrono de mi país, y patrono de mi provincia dominicana, no es casualidad. Es que Luis Bertrán estuvo misionando en Colombia. En aquella época se llamaba la Nueva Granada. Qué bueno recordar algo sobre estas fechas y sobre las innumerables dificultades que sin duda tuvieron que padecer los que llegaron con tanta generosidad como Luis Bertrán a comunicar la buena noticia de Jesús. Luis Bertrán, nacido en 1526, estuvo durante un buen número de años, especialmente en la parte norte de Colombia. Tenemos que mencionar esa cuenca del río Magdalena, vale decir, desde Santa Marta subiendo hasta Montpós, por ejemplo, y luego tomó lo que podríamos decir un verdadero acto heroico, acercándose a evangelizar las tribus de lo que corresponde al norte de Santander, la región del Catatumbo. Con buen acierto, los dominicos continuamos ofreciendo evangelización junto con muchos otros sacerdotes y comunidades religiosas en ese mismo sitio. Y se da la circunstancia, en el momento en el que comparto este testimonio y esta alegría, se da la circunstancia de que el actual obispo de Tibú, allá en la zona del Catatumbo, norte de Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, el obispo actual es precisamente un dominico, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, a quien saludamos con cariño en este momento y por quien ofrecemos con frecuencia nuestras oraciones. Porque si en el tiempo de Luis Bertrán, las dificultades mayores eran quizás las del clima, las enfermedades, las plagas y la ferocidad de los indígenas, las dificultades actuales, yo creo que no son menores. Entonces, lamentablemente es una zona de conflicto, conflicto económico, social, político, pero indudablemente una zona que también tiene grandes promesas para nuestro país. Así que es importante pedir la intercesión de San Luis Bertrán y pedir que tanto Monseñor Omar Alberto, como los demás dominicos, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, que están de algún modo prolongando la acción misionera de Luis Bertrán, tengan el acierto, tengan la sabiduría y tengan el espíritu de abnegación de este gran valenciano Luis Bertrán que entregó lo mejor de sus fuerzas comunicando el Evangelio aquí. No terminó, sin embargo, sus días en Colombia. Un hombre con tantos dones de Dios no solo era un eminente predicador, un ardiente misionero, sino también un maestro de vida espiritual, de modo que su provincia de España le requirió que volviera allá a la Madre Patria para servir como maestro de novicios. Es decir, para que toda su experiencia ministerial, toda su experiencia religiosa y sacerdotal pudiera ser compartida. En ese sentido, sembró con abundancia, no solo en los testimonios que dejó en Colombia, sino en aquellos que tuvieron el don especialísimo de tenerlo como maestro cercano para también ellos convertirse en héroes de la evangelización. Damos gracias a Dios por Luis Bertrán y seguimos intercediendo por quienes están más de cerca en la labor misionera. Gracias. 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 Gracias.